Pasando ahora a las alternativas terapéuticas cuya acción es reversible, vamos a hacer mención a las técnicas en forma casi cronológica como fueron diseñadas, lo primero que se investigó fueron las fisiodeficientes y luego en virtud de toda esta complejidad en la planificación, en la reversibilidad, comenzaron las investigaciones para buscar técnicas que requirieran un poquito menos de planificación y que tuvieran la ventaja de ser reversibles, como ya dijo el Dr. Martínez, cada una con sus distintos beneficios, las vamos a analizar cada una de ellas en las siguientes charlas y mencionar que la fisiodesis transitoria utilizando tornillos fue escrita por el Dr. Mettezot en Francia en el año 98 y conocida como PETS por la sigla en inglés, entonces hasta ese momento los métodos eran poco confiables y requerían una planificación muy estricta y eran muy poco predecibles, por tanto lo que la hipótesis que se planteó el Dr. fue que fueran reversibles y que su acción fuera estable en el tiempo. ¿Qué cosas ayudaron a que esto se desarrollara? Sin lugar a dudas que desde el advenimiento de la radioscopía intraoperatoria se ha podido avanzar mucho en las técnicas quirúrgicas, es algo que es algo que nosotros ahora estamos absolutamente acostumbrados y que nos parece impensado no tener un apoyo radioscopico en el caballón, bueno, el advenimiento de esto permitió el desarrollo de muchas otras cosas, lo de la planificación que ya les había mencionado y cómo se hace esto es con la colocación de un tornillo a través de la placa de crecimiento, que puede ser en la mitad de la placa de crecimiento si nosotros queremos frenar, hacer un frenamiento parcial o a ambos lados de la placa de crecimiento si nosotros queremos hacer un frenamiento que sea completo. Y esto inicialmente fue descrito para Femuritibia pero obviamente después durante el tiempo ha ido extendiéndose su uso y modificándose tanto para deformidades angulares, incluso para deformidades en ambos planos y considerando la facilidad que tienen los tornillos canulados, esta adquisición o incorporación para esta técnica quirúrgica permite disminuir el tiempo quirúrgico en forma considerable. Estas son las fotos del artículo original del Dr. Meterso en las que él describe las alternativas de colocación para los tornillos considerando que el objetivo sea una discrepancia de longitud y lo que queremos es equiparar la longitud de ambas extremidades. Se pueden colocar tanto cruzados como oblicuos dependiendo del tipo de implante que queramos hacer y de algunas otras consideraciones técnicas que pueda tener el paciente en particular. Fotos de la demostración que él hizo el paciente y que lo importante es que él consiguió una disminución de la tasa de crecimiento ya para el Femuritibia ya de un 68% en los primeros 6 meses y casi un 90% hasta los 18 meses y esto fue mantenido en el tiempo y eso es una ventaja del método. Por tanto, había conseguido en el Femuritibia una disminución del 45% del crecimiento global del Femuritibia y con esto se cumple el objetivo. Y en la tibia un poquito más rápido a los 6 meses un 50% y sobre un 95% con una estabilidad aprobada hasta los 18 meses con una disminución de un 52% en el crecimiento global de la tibia considerando siempre cierto al menos dos años de crecimiento remanente. Algunas imágenes del artículo que él publicó y la gran ventaja de la corrección con los tornillos es lo exitoso y significativo que es para obtener una corrección angular con las consideraciones técnicas por supuesto adecuadas. Y considerada como una técnica reversible es precisa, como comentaba el doctor Martínez, en el momento en que nosotros decidimos retirar el implante y que esta técnica sea realmente reversible y por tanto evitar la sobrecorrección. Asumiendo que una vez retirado el implante, la capacidad de crecimiento remanente de este cartílago ticiario esté intacta. Fotos del mismo artículo en demostración de cómo se puede utilizar la técnica para que nosotros bloqueando solamente la mitad del cartílago de crecimiento, dejando la otra mitad con cartílago remanente, podamos conseguir una corrección de un DSG de tipo angular. Fotos del artículo. Y han habido numerosos estudios que han intentado determinar la utilidad de este método en virtud del óptimo momento de su instalación y las complicaciones que se ven. Y estableceron una... o intentaron determinar de forma aritmética cuál era la mejor posición del tornillo y si eso tenía alguna relación con el tipo de corrección, la velocidad de corrección y la efectividad. Y determinaron que si nosotros trazamos, ¿cierto?, utilizamos la línea de crecimiento de los dos planos de frontal y lateral y determinamos, ¿cierto?, una tangente que sería este ángulo delta, esa sería la mejor inclinación porque es la descomposición de los dos mejores vectores de cartílago de crecimiento en ambos planos. Esa sería la configuración ideal para la colocación del tornillo. Y con una efectividad muy alta que ya se había descrito incluso un poquito superior a las descripciones iniciales, se atribuye a que en la medida en que el tornillo es un poquito más vertical en su colocación, tanto la efectividad como el tiempo de inicio de corrección, o sea, el tiempo sería menor de inicio y la efectividad sería mayor. Y eso es un tema fundamental a la hora de nosotros decidir dentro del abanico de posibilidades, de alternativas reversibles, cuáles nosotros queremos. No olvidemos que cada una va a tener su detalle particular y en este caso, por ejemplo, algo que es particular de los tornillos es la rapidez con la que comienza el efecto. Este mismo estudio hizo algo, mencionó algo que para nosotros en la práctica es evidente, que el método de Multiplayer, si bien es cierto, se acerca bastante a la realidad local, hay un pequeño delta que hace que los cálculos iniciales, si uno lo compara, no tengan certeza. Sabemos que en medicina hay muchas cosas que no tienen certeza, pero eso es importante cuando nosotros queremos hacer un procedimiento de crecimiento guiado. Y lo que establecieron, sí, en este artículo, es que el procedimiento debe hacerse al menos un año antes del cálculo que hace el Multiplayer para la corrección de la deformidad. Eso es importante. Insistiendo en que como tenemos además procedimientos que son reversibles, eso nos da todavía un poquito de margen. A algunas consideraciones especiales, considerar que el tornillo de acero es mejor del punto de vista de que se incorpora menos al hueso, por lo tanto va a ser más fácil de extraerlo. Lo mismo que la utilización de rosca completa. Hay fallas de la osteosíntesis porque al intentar extraer tornillos de rosca parcial, se produce la fractura en el cuello, en la unión entre el componente liso y la rosca, y quedando la roscada intraósea. Y lo otro que se considera en este punto es que hay estudios biomecánicos que demuestran que con los tornillos de rosca completa, mínimo cuatro roscas a ambos lados de la fisis, sería el equilibrio de efectividad mayor. Es un método que obviamente no está exento de complicaciones. Puede haber hematrosis, considerar que si usamos una aguja guía podemos invadir o pasar sobre la epífisis y llegar a la articulación. Hay un cierto grado de edema de parte blanda secundario al procedimiento, pero se ha visto que no hay efectos adversos a largo plazo. Uno de los grandes beneficios de los que defienden todavía esta técnica es que la invasión local, el tamaño de la incisión y la agresión desde el punto de vista quirúrgico es considerablemente menor versus otros tipos de fisiodesis transitorias. Y complicaciones tardías asociadas a la técnica, en este caso demostraron que las deformidades angulares obedecen en la gran mayoría de los casos a una falla de planificación adecuada o falla en el tipo de material utilizado. Por tanto, en resumen, es un método que tiene una efectividad que ya está aprobada. Su gran caballito de batalla o su gran bandera de lucha sería la rapidez de acción de este tipo de técnica. Es fácil y que tiene una curva de aprendizaje que es muy corta. Tiene un efecto reversible y que tiene una baja tasa de complicaciones. Sin perjuicio de aquello, no se olviden que debe ser planificado de forma correcta antes de realizar el conseguimiento. Gracias. 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 Gracias.